Gracias efectivamente las combinaciones y productos del nuevo menú del almuerzo escolar ha llegado a tiempo y de buena calidad de acuerdo a directivos de escuelas públicas que dicen esperar no varíe con el tiempo. En verdad se está aprovechando y tiene buena aceptación, se están dejando menos, ya hay algunos niños cuestiones de la cultura, de los vegetales y demás, que ahí es un trabajo ya de educación, de nosotros poder trabajar esa parte de aceptación de los vegetales con ellos, pero en sentido general la calidad. Al asegurar que en esta primera semana de docencia los estudiantes están a gustos con el almuerzo y ninguno se ha intoxicado, directivos les recomiendan a las autoridades mantener supervisado a los suplidores. En verdad si ha llegado a tiempo todo completo, la leche, el sólido, el líquido y el almuerzo con las frutas, que para este centro es nuevo este año, agregarlo al guineo, a veces otros días unas frutas en recipientes, pero sí todo es aceptable y los niños lo ven bien. Para Victoriano Germosén, quien es el director del Centro Educativo Juan Pablo Duarte de Villa Consuelo, por primera vez en año que se implementó el almuerzo y desayuno escolar, suplidores se están cumpliendo con la entrega sin contratiempos. Los chicos están encantados con el nuevo menú, con el tema de que se les añadió las frutas, en este caso los asuntos del guineo y las frutas, o sea los chicos están súper encantados y con mucha felicidad comen su desayuno y su almuerzo. Los directivos indicaron que durante la semana han alternado el nuevo menú de la comida que está compuesto por albóndigas horneadas de sardinas en salsa de tomate fresca, huevos con vegetales al horno, ensalada de lechuga y tomate, entre otros. El desayuno escolar ha sido de la siguiente forma, tenemos dos veces a la semana bizcocho, dos veces pan y galletas nutritivas. Con los nuevos productos, las autoridades buscan aportar a la salud de los niños, vitaminas y minerales, entre otros. Esta es la información que tengo hasta este momento, retorno con ustedes a los estudios.